Foro online de naturopatía Foro científico online, metodología de la intervención naturopática ¿Te has preguntado alguna vez cómo se estudia y se investiga en naturopatía? La organización colegial naturopática ofrece una magnífica oportunidad para aprender a llevar un registro en nuestras consultas de todas las investigaciones que realizamos los profesionales naturópatas. Podemos contrastar investigaciones con otros profesionales de la salud. Tendremos un lenguaje común entre naturópatas. Utilizaremos los estándares internacionales del método científico. Aprenderemos las diferencias entre métodos de investigación cualitativo o cuantitativo. Todo esto y mucho más lo aprenderemos en el foro online de Naturopatía. Síguenos en Facebook, facebook.slash.naturopatía.ocn No olvides estar pendiente. Comenzamos el próximo lunes día 27 a las 10 y media de la mañana y finalizamos el viernes día 1 de mayo.